Música Hemos venido al Mercado de San Miguel, venid conmigo. ¿Qué alimentos consideras que son buenos para nuestra boca y dientes? Pues tanto las verduras como las frutas. Las pesas de fruta. La verdura. Eso. Las zanahorias es bueno, comer fruta directamente sin pelar es bueno para la salud bucodental también. Como dentista, ¿qué alimentos crees que son beneficiosos? Bueno, hay alimentos que por sus fibras ayudan a que se haga una autolimpieza de los dientes. Por eso los alimentos que tienen bastante fibra, como las verduras y las frutas, ayudan bastante a tener una auto-higiene. Música ¿Crees que el vino es bueno para nuestra salud bucal? Eh, creo que sí. De alguna manera es otra forma de alimento. Al acompañarlo con la comida influye también en un equilibrio bucodental, yo creo. Música Hidrocarbón. 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 Porque luego fermentan y se convierten en azúcar y entonces se quedan aquí marcados en medio de los dientes. Entonces lo bueno es mantener una buena higiene, pero comer, se puede comer cualquier cosa. Las tucherías y todo tipo de dulces provocan caries. Claro. ¿Y qué podemos hacer para evitar este tipo de problemas? Bueno, la prevención básicamente va por el higiene, lo que es el sevillado dental. Música Hidrocarbón. 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 Hidrocarbón.